El goletazo, vas o no vas, ya se está terminando el año, pero no las sorpresas. Fernando de Yucatán se llevó 150 mil pesos, con los que cumplirá el sueño de poner un negocio y así poder retirarse. Este viernes un nuevo sueño y una nueva posibilidad de llevarse un millón de pesos. 3 de la tarde.